La tormenta tropical Dolly impactará justo enfrente de la laguna de Tamiagua en el norte de Veracruz. Es por ello que dejará a su paso vientos y lluvias, los cuales se establecerán desde Sotolamarina hasta Poza Rica, Veracruz. Las fuertes lluvias también afectarán varios municipios en el estado de San Luis Potosí y se esperan vientos sostenidos de 72 kilómetros por hora y se desplazan a 16 kilómetros. En las instalaciones del Parque Bicentenario de Ciudad Madero, se llevó a cabo la sesión del Consejo Municipal de Protección Civil, la cual fue encabezada por el alcalde Esdras Romero Vega, quien destacó que se encuentran atentos a la trayectoria de la tormenta tropical. Yo quiero dejar muy puntual, agradecer a los medios de comunicación que están aquí presentes, hacer un llamado nuevamente a la ciudadanía para atender precisamente los comunicados que emitan las autoridades y protección civil sin llegar, por supuesto, a alarmar si no hay necesidad de hacerlo. Vamos a estar de guardia permanente. Les compartía la información, son 11 colonias las que nos preocupan, aproximadamente 2.550 familias que están identificadas en este atlas de riesgo que Protección Civil tuvo bien mantenernos informados durante la mañana. Por su parte, el representante del gobernador Rolando Guevara González, secretario del Trabajo y Asuntos Jurídicos en el Estado, señaló que la preocupación del gobernador Ejidio Torrecantú es salvaguardar la integridad de la población y total apoyo para todos aquellos municipios que fueron afectados por este fenómeno meteorológico. Municipios que pudieran estar afectados, ahí se nos dio la indicación de estar muy atentos, de estar muy pendientes en comunicación constante con los alcaldes. Mi caso aquí en Madero está claro, de acuerdo a lo que acabamos de oír, están claras dos cosas, que el trabajo de prevención fue importante para no llegar a un día como este sin un trabajo preventivo durante meses y eso es bueno, eso es bueno porque habla de que antes de un incidente es muy importante. Cabe destacar que en la zona metropolitana han sido habilitados 25 refugios temporales con la finalidad de que sirvan para atender a la ciudadanía que así lo requiera, principalmente las que viven en las zonas bajas. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.